Valedores, causitas, mis parces, mi pana, como está mi monpirri, como está mi negro Causas, hoy vamos a ver una figura que es exclusiva de la convención de cómics de San Nicolás de los Garza y Garza Y con zapato de tacón, causitas, este Boba Fett es exclusivo de la convención de cómics de San Diego Así se vio, así se ve en el libro, perdón, que se llama La Guerra de los Cazarrecompensas Esa madre es una especie, es una mezcla entre el gladiador, las guerras de las galaxias y rescatando al soldado Ryan Ok, está bien chingón Ahora, eso es lo chido, lo malo, el precio, 44 dólares por una figura de 20 dólares que no aporta nada nuevo No tiene nada nuevo, es un cuerpo del 2020 que significa que es la figura, una mezcla entre el 2012 y el 2020 Es la, esa que está como pintada así como de metal, hombre, esa mera Yo pensaba que era la figura de lujo del regreso del Jedi, o sea, esa que tenemos aquí Comparte unas cositas, pero en otras realmente no lo es O sea, que lo que yo, miren, las piernas Es esta figura Los pies no, las botas no, porque es donde le vi que tenía Que era el 2020 y este salió en el 2021 Ok Si hubiera usado todo este cuerpo Para hacerlo así color negro Con madre Pero, pues, el cuerpo está bien Entre comillas, pero Estas madres que tiene aquí le quitan la articulación de la pierna Eso me hace pensar que es Una especie de entre 2012, 2020 Y tantito de 2021 Es una mezcla entre todas las figuras, hombre ¿Qué aporta por 44 dolarucos? Lo único nuevo Es el hacha palatalacha Como pueden apreciar Es plástico aguadito Pero si parece como que Como que es plástico duro Sivispaken Parabellum Ok Yo, siendo yo, siento Miren, vamos a Y lo tengo que acercar bastante a la cámara, amigos No me gusta hacer eso Pero, por el color que tiene Es muy difícil, miren De allá Acá se ve muy difícil O está muy difícil que se vea La pintura El acabado ¿Verdad? Bueno Siento yo Que si volteamos El cinto Ancena Lo ponemos así Siento yo que Como tiene un poquito más Arquitulación Pues se ve más Más chicho Y así también se usa la pistola ¿Ok? Ok 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 Nada más Tiene esta pistola No tiene la otra La otra tartamuda Y bueno Es todo Causitas La otra cosa que me hace pensar Que es el Es el Como metalizado Es porque no se le baja El La madre esta Como no se baja Me acuerdo que en ese No se le baja Tampoco Pero bueno 44 dólares Causitas Y la figura Pues Pues eh 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 Que opinan a ustedes Vale la pena Si no te gusta el libro Vale la pena Si te gusta el libro Tu crees que vale la pena Siendo siendo realista No no Dejémonos de pendejas De que wey Es Star Wars Na caber wey Osea Wey Es que lo comprensa Nicolás Los Garza y Garza Na caber wey Y me regalaron un disco de Bronco Y uno de plastilina Moswey Y dos de Kinky wey Vale la pena Yo digo que no Yo digo Bueno Yo siendo yo No lo voy a ver Como si fuera El Boba Fett Para mi va a ser Vamos a ver Si encuentro Miren le podemos poner Pistolas de otras figuras Ah miren Chequese con esta Si le ponemos una pistola De una figura de Fortnite Ay papaya de Celaya Queda Queda más Más aleroso No Le ponemos la pistola De esta figura De tres tres cuartos Que viene siendo este El El Firefly Ah ya se el agua De chinga Madres Pero bueno Cuarenta y cuatro dólares Causitas Que opinan ustedes Para la colección Para el perro Al baúl de recuerdos Que opinan ustedes Aquí ustedes Realmente ustedes Tienen la última palabra Como siempre Yo nada más Un puñetas Que hace videos Para internet Y es todo Es todo Ustedes 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 Tienen la última palabra En mi opinión Si estuviera Veinte dólares Dense vuelo Pero cuarenta y cuatro Los dolarucos Nah Tantan Hombre Ta pendejo Hombre Y eso es Y eso es en Hasbro.com Ahora imagínense Los revendedores De mierda Cuánto le van a querer Vender a este güey Lo más feo Es que saben Que como es Boba Fett Pues se vende Mira nada más Perspectiva Esta madre Con el Punisher Con el Francisco Castillo Costaba en sus tiempos Cuarenta Vamos a ver Vamos a ponerlo así Súbete a mi moto Mira nada más Papucho Oiga no mames Oiga se ve Déjate de pendejar Al maestro psicólico Oye se ve bien Ay perra Ay perra Se ve Oye se ve chido Que opinan Ay estúpida Oye se ve guapo El cabrón Ah no 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 A ver Vamos a hablarle más Las piernas Las ponemos así Oiga se ve bien Verdad Ay cabrón Ay chingados Estos ya ni Ay No 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 siendo objetivos No como no 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 Nada que ver Ahí si lo ven A precio decente O sea precio de oferta Cómprenlo Pero hacía Cuarenta Cuatro dólares Ah está pendejos Nel Pero bueno Cositas Oiga si Como que si Si queda verdad Cositas Por su atención Muchas gracias Bienvenidos Adiós Adiós